Sí, esta noche damos inicio con la sesión preparatoria y seguramente con algún ingreso de algunos proyectos que ya están. Y bueno, las expectativas esperamos que sea un año muy fructífero para el pueblo y en lo que es, en lo general, en lo particular, en lo que es el Consejo Deliberante, que bueno, que podamos seguir trabajando como han sido estos dos años donde oficialismo y oposición hemos podido llegar a mantener una relación muy buena para trabajar por el pueblo. O sea, como yo siempre digo y lo charlamos incluso con la oposición, es lógico que pensemos todo distinto y desde la falta de consenso hasta conseguir el consenso, se crece mucho para el pueblo, se aprende y creo que se construye. Así que esperamos que este año sea de igual forma. Se ha notado, y eso lo he hablado también con la oposición, de que el hecho de que Maquén el año pasado ha tenido un crecimiento a través de lo que se ha recibido a nivel nacional, donde no da tiempo para pensar más que para pensar el momento, digamos, para comenzar a legislar dentro del trabajo mismo, me refiero a lo que es el programa Habitat. Sí, ocurre que, beneficioso para el pueblo, pero a medida que van llegando las cosas como que vamos muy apurados, corriendo, como decís, por ahí hay una falta de tiempo, de incorporar cosas que sean fuera de lo que es todo ese proyecto, que es un proyecto muy amplio y que le dio un crecimiento muy grande a Maquena y que esperamos que se termine de cumplir en estos dos años. Y bueno, lleva a veces más de una reunión por semana, o más allá de las reuniones propias del Consejo, las reuniones independientes de los bloques y el trabajo que lleva semanalmente eso, y que por ahí hasta parece que lo vamos corriendo de atrás con los tiempos, porque nos apuran y porque hay que rendir cosas en Buenos Aires y llevar y traer, y bueno, el Consejo nos han dado un buen trabajo el año pasado. Es decir, en este apuro por ahí se puede cometer algún error, digamos, ¿no? Por eso es el tiempo que nos lleva, independientemente de los bloques y juntos con la oposición, el trabajo, porque tratamos de trapar todas las aristas que puedan llegar a generar un problema o evitarlo. Inevitablemente ocurren cosas y se tratan de solucionar, pero tratamos desde el trabajo del Consejo de prever esos posibles errores. Este año se comienza también con mucha labor, porque tenemos el gasoducto encima y donde también hay que elegir, que seguramente ya habrán sido temas tratados el año anterior. Sí, el año anterior se trató mucho el tema, bueno, de todos los papeles que había que presentar en Córdoba y todas las autorizaciones, y sí, este año, aparte de todo lo que es el proyecto Habitat, el proyecto del gasoducto va a llevar todo el tema, obviamente, como fue inicialmente cuando se fue lo del agua, ahora va a ser lo del gas, así que va a ser un año de mucho trabajo, sí. Es decir, lo importante es que desde el disenso se puede llegar a un consenso en medio de la comunidad, no hay otra. Totalmente, y es la forma de construir, siempre en el ámbito del respeto, y creo que en el Consejo estos dos años lo hemos tenido. Y, a ver, todos pensamos distintos, entre bloques pensamos distintos, oficialismo y oposición, y creo que todos le aportamos desde el pensamiento distinto, y todos tenemos la misma meta, el crecimiento del pueblo, eso está claro en el Consejo, tanto oficialismo como oposición. Entonces, desde ese parámetro hay que buscar lo mejor para el pueblo y el consenso, justamente. Y si hay un problema en una reunión, de algo que no se entendió, que nos quedó alguna duda, se suspende hasta la reunión siguiente, se pregunta, se habla con el Ejecutivo, o sea, tenemos un buen diálogo con el Ejecutivo, los secretarios nos van a visitar cada vez que le solicitamos que vayan, así que eso nos permite tratar de hacer las cosas lo mejor posible.